Imagínense que los robados solo por los involucrados en esta operación coral se aplicara al sistema de salud pública de la República Dominicana o que se aplicara al sistema de viviendas públicas de la República Dominicana o que se aplicara el presupuesto para políticas públicas a favor de nuestros jóvenes. Entonces, nuestra presencia aquí es un apoyo irrestricto a la magistrada Miriam Germán porque sabemos que hay quienes están deseando lo peor. Para la magistrada, pero también hay todo un pueblo que se siente expresado y reivindicado en la integridad de su conducta histórica. Y por eso estamos aquí para decirle a doña Miriam Germán que no está sola, que hay un pueblo que la apoya y que somos millones de mujeres que nos sentimos reivindicadas en la integridad de su conducta como profesional y como ciudadana. Aquí nunca se había hecho justicia a la escala que está ocurriendo hoy día. Nunca un mayor general activo había conocido una cárcel de la República Dominicana. Las cárceles parecían estar reservadas para los pobres que por un pollo, un salami, pasaban años en la cárcel. Entonces, lo que está ocurriendo hoy aquí es el choque de dos fuerzas. La fuerza de la luz representada por la decencia y la fuerza de la oscuridad encarnada por los corruptos del pasado. Y en ese choque de fuerzas, la nación de los próximos 50 años dependerá de cuál de esas fuerzas triunfe. Y nuestro deber como ciudadanos es asegurarnos de que triunfe el bien y la decencia que hoy día la encarna doña Miriam Germán Brito. Una actividad cívica del Frente Amplio y el Bloque Jesús Adón que se suman al respaldo de la campaña de recolección de firmas en apoyo a doña Miriam Germán Brito que en las primeras semanas ya ha pasado de 40.000 firmas y vamos a seguir en ese proceso de recolección de firmas para demostrarle a los dominicanos oscuros del pasado que la sociedad decente apoya a doña Miriam Germán sin reservas. Buenas tardes, Jenny César Mejía, alianza Marimal de Vallaguana. Mi respeto para Miriam Germán Brito ya que es una persona sumamente transparente y en los pocos tiempos que tengo conociéndola me ha encantado pertenecer al género femenino ya que ellas nos llevan con mucho orgullo ella y Jenny Berenice Reynoso nos llevan con mucho orgullo a nosotros al ser mujer. Nosotros como diputado nacional como diputado nacional del Frente Amplio nosotros estamos comprometidos con esta lucha contra la corrupción. La sociedad dominicana está viviendo un momento estelar o un grupo de políticos poderosos de empresarios, de militares que hoy se sienten amenazados por la riqueza acumulada de manera ilícita que pueden terminar en la cárcel y que van a presionar para que eso no suceda o todo un pueblo que se levantó para que haya un cambio fundamentado en la lucha contra la impunidad y la corrupción eso no puede fracasar. Por eso nosotros estamos aquí apoyando las acciones de la Procuraduría General de la República y llamando al país apoyar estas acciones contra la corrupción o la impunidad porque es un punto de inflexión para la sociedad dominicana o nos disolvemos como nación fruto de la corrupción o la impunidad o elevamos la moral la ética para que la sociedad dominicana avance hacia un futuro mejor. Se le ha sido robado al pueblo dominicano este país tiene sed de justicia que vaya a la cárcel todo aquel que tomó lo que no le pertenece por eso en el día de hoy diferentes organizaciones sociales populares nos hemos estado aquí conglomerando para exigir respeto a la institucionalidad y a los procesos que se han estado llevando a cabo desde la Procuraduría General de la República Muy buenas tardes mi nombre es Jennifer Alcántara y pertenezco a Rescate Democrático apoyamos a la Procuradora Miriam Germán y a su equipo en la lucha por llevar a la justicia a las personas que han cometido actos de corrupción con los fondos públicos luchamos contra un sistema contra una cultura contra el combustible vital del sistema político dominicano y ese no es pleito de la Procuradora ni de personas o funcionarios ese es un pleito de todos es una causa para todos un sentimiento que ha ido ganando terreno entre personas jóvenes que sienten que está bueno ya que fuimos demasiado lejos pero nunca debemos olvidar que el principal soporte de esa magistrada y la cruzada que ha emprendido esta es la convicción de todo de que es el camino correcto y que es el accional representa lo más íntimo y valioso sentimiento democrático eso es lo que nos impira a trabajar unidos y a formar y promover alianza en trabajo conjunto la convergencia de numerosas entidades corriente y fuerza para que en todas partes en cada rincón de nuestro país la gente pueda expresar sus sentimientos y su apoyo y compromiso con la causa de la justicia firmando y suscribiendo la campaña de respaldo iniciada por rescate democrático para todo el mundo para que todo el mundo entienda algo esencial la magistrada Miriam Germán como procuradora general nunca ha necesitado que le recordemos cuál es su trabajo ni cuál es su responsabilidad esa señora siempre ha tenido eso súper claro la firma que cada día recabamos tiene otro significado a saber hacer justicia y perseguir el crimen en la labor encomentada a esta procuraduría pero su éxito y su impacto a largo plazo dependen de la medida en que el pleno de la sociedad comparta se apoye se suscriba y se identifique y demande esa actuación por eso yo le exhorto a todos ustedes que sigamos firmando que vamos a invitar a todos nuestros contactos a que firmen que salvemos nuestro país y que vamos a recatar nuestra democracia muchas gracias